La hermosísima mujer fue una de las primeras en acudir. Hércules recibía uno por uno a los pioneros que iban llegando y al verla quedó prendido de su belleza y elegancia. Mi nombre es Grumia, dijo ella. Y aquel nombre a Hércules le pareció perfecto para la ciudad de sus sueños mientras su corazón aceleraba el ritmo de sus sentimientos. La hermosísima mujer fue una de las primeras en acudir. En el corazón sonido y creemos en la voz al encontrarnos en la piel. Es triste no sentir el amor y no poder sentir el calor. En ese amor de tú y yo y el corazón saben que. En el momento donde Dios su dolor no puede grabar y despertar y sentir el amor. Y en el momento donde se adiós el corazón empiezo a hablar. La hermosísima mujer fue una de las primeras en acudir. La hermosísima mujer fue una de las primeras en acudir. La hermosísima mujer fue una de las primeras en acudir. ¡Gracias! ¡Gracias! Que a él le suena el cuerno cuando le hablas con amor de la verdad y un sentimiento Quizás él sepa a distinguir palabras y en esta pasión al entenderlo y ser de mi vida En el amor hay que soñar y al corazón hacer bailar sin que vivimos y bienvenido Que cuando sufre el corazón solo entendemos el dolor al encontrarnos en la piel Que triste es no sentir el amor y no poder sentir el calor de ese amor Que tú y yo y el corazón sabrán En el momento de adiós mi corazón fue mi vida y despertarme sin que vivimos y bienvenido Y en el momento decía adiós el corazón fue mi papá por mi vida sin que vivimos y bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!